El mundo vive la perenidad de la Unión Europea, pero no solo de la Unión Europea, también la transformación vertiginosa de la constelación de instituciones políticas de desarrollo del capitalismo y de la democracia que nosotros concebimos como la condición normal de nuestra existencia y como el punto objetivo de nuestra opción política. El capitalismo de riesgo global en este momento está generando consecuencias a partir de sus propios triunfos que ponen en tela de juicio sus fundamentos. Es decir, no solo el proyecto europeo, sino que la sociedad moderna está inmersa en un vertiginoso proceso de transformación interior. Si hoy nosotros hablamos o pensamos sobre las posibilidades de reaccionar adecuadamente a este nuevo mundo, entonces solemos hacerlo o tratar de hacerlo con las viejas categorías. Sin embargo, esto es una forma que no nos lleva a ninguna parte. Por ejemplo, uno apuesta al pato de la nación para de esta manera atrincerarse contra las inequidades de la globalización. Matrimonio, patrimonio, amor se desintegra. Sin embargo, uno trata de mantener la categoría de la familia como el nicho acogedor. Y el intento de comprender lo nuevo en las viejas categorías no es una respuesta adecuada. Todo lo contrario. Si hacemos eso, entonces se nos escapa el desarrollo vertiginoso y los problemas se agudizan sin que encontremos una solución. Lo que señalo es que nosotros debemos comenzar con la transformación en el pensamiento, pensando en la forma de trabajar sobre el concepto. Esto, en este momento, nosotros lo podemos observar como una lente focal en la crisis de Europa. La crisis de Europa no es en esencia una crisis económica. Antes bien, eso es una crisis mental porque nosotros no tenemos los conceptos adecuados para comprender adecuadamente a Europa. Nosotros pensamos todo en categorías nacionales. Nosotros recurrimos al Estado-nación como si pudiésemos confiar en él también con vistas al futuro. La democracia, el Estado, la familia, la clase, todo se piensa dentro de la idea del Estado Nacional. El Cuénteno Franco. El Cuénteno Franco. El Cuénteno 99 de nuestros ejemplos. El Cuénteno está para comprender a Europa.